Motherfuckas Vamos a seguirle con el Gears Ya vamos para el acto 1 parte 2 Justamente donde lo dejé, aquí lo voy a seguir Porque no le corte a tiempo para la cinemática Pero bueno, vamos a darle Vamos, llegó la hora de la verdad James, ¿qué tal si hablo primero con Jean? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra Aunque no lo parezca Hay que estar en la misma página Sí, pues, si crees que será útil, entonces Claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo No, deja de demostrar que puedes Y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo necesitar Tener que ese significa que no hay otra opción Ese no fue el caso Y lo sabes ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Oye ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad Bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es Que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir No le dará calor a ese cabrón con la armadura He tenido esa duda Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando La precisión de ese movimiento se legrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras Así que en realidad no me estás agradeciendo Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma La unidad que querías Tal vez ayuden ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo Ah, ¿qué le pasa, Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Qué bien Oigan todos Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian E inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado, combate aumentado Y módulos de soporte Es literalmente único Ajá ¿Y? Y es todo suyo Ahora, si me disculpan Tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Damon, solo hay 15 satélites perdidos Gracias, Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar, Damon El módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico ¿Lo logré? Por aquí Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Esto me va a gustar Extraño mi cabello Bueno, este güey vive de comida Rápido Hará que Jack destelle, como digo yo El enemigo quedará ciego y aturdido El enemigo quedará ciego y aturdido Equipando una habilidad Jack puede tener una habilidad de ataque Y uno de apoyo a la vez Abre el menú de Jack Resalta la habilidad que quieres equipar Y presiona A Instalado y equipado ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver Por aquí Muy bien Tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba Como posible, está en un círculo rojo Pero maravilloso ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? No ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? Iris, activa alfa 3-3-1 Ciertamente Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de Jack lo solucionaron. Apunta al BB y activala, y verás qué pasa. Sequencia de prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 3-3-2. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. Blancos hostiles localizados. Jack, de sellos. Dos por uno. Genial. Blancos hostiles fijados. Regalando. Buen trabajo. Siéntate libre de correr de nuevo si quieres. Sequencia de prueba completada. No te ofendas, JD, pero... Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jin, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí. Lo haremos, sin duda. Bien. Podré retomar mi labor. Lo que Devon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿De dónde lo habrá sacado? Ahí está. 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 Ah, Bert. Sé que te enojaste un poco cuando Jin te metió aquí. ¿Qué te parece ahora? Ah, yo lo estoy disfrutando. El taller es tranquilo, calmado. Demo no está siendo sincero. Poco antes de su llegada, criticó mucho a la primera ministra y se refirió a ella varias veces como... No hay que dar detalles, Iris. Además... ¿Por qué dijiste eso? Detecté una genuina preocupación personal por ti en el tono del acabo días. Por lo tanto, me pareció apropiado informarle de cómo te sientes realmente. Uff. Sarcasmo inapropiado. Instinto protector incompetente. Iris. Segura que no eres mi madre, en secreto. Oh, Mega Mecha. En verdad nos salvó el trasero la última vez. Qué bueno que se alíen otra vez. Damon te alegrará saber que localicé uno de los satélites desaparecidos. Excelentes noticias, Avis. ¿Dónde? En el fondo del mar de Goraznaya, a unos veinticuatro kilómetros de la costa. Oh. Al parecer cayó de la órbita. Je, je, je. Tu capacidad deductiva es impresionante. Lo siento, pero debemos ir. Tranquilos, tómense su tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Fax! ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jhin? Genial, pero... no todos podemos irnos a una... misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. Fin del combate. Espera un segundo, palo de mierda. ¿Palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O... un palo que se usa para remover mierda. Muy bien. Al diablo. Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo peleemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí o no. ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. Un momento bombero. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Fuzz. Este es el asunto, Fuzz. Entrenarás con un robot. Pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... Mierda. ...tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jin ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! ¿Eh? ¿Eh? Bien. Ahora que se acabó la hora feliz de Fuzz, ¿podemos ir por el componente? Ah, sí. ¿A qué? Aviso importante. El teniente Fuzz... Tranquil fue expulsado indefinidamente del programa de capacitación quincenal de combate cercano. La lucha es un ejercicio basado en la confianza, el respeto mutuo y un objetivo común de superación personal. Gears, si no vienen a clase con esa actitud, entrenen en otra parte. ¡Je! Sí, creo que eso es... Hmm... Ahora vamos a grabar el virus. Debo decirte, ese golpe bajo... Mmm... Una maravilla, colega. Una maravilla. Hmm... Esto podría ser otro. Ah, no, es una toalla. Vamos a seguirlo. Esto ya no me duele ni siquiera es mediodía. El componente que tomaremos prestado. O a robar. Prefiero préstamo. Indefinido. Bien, veamos qué hace. El componente desarrollaron las mejoras de habilidades de Jack. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... Mmm... Salud... Delicador... Núcleo... Vamos a notar un desigilón. Ah, no se puede. Falón. Hizo que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jin. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella. Ah, nunca me acostumbré al campo de visión con estas cosas. Aparte de que pierdes la cabeza. Ah, Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Ahora, después de que hablemos con Jin. ¿Qué? 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 No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. con ninguno pero de estos me imagino que este de en medio es o no tal vez no se me puede equivocar uy un falletito permíteme dejar algo bien claro cuando se trata de esta arma no comparto tu optimismo es la primera vez que alguien me acusa de optimismo si bien quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo pensé que respetarías los deseos de Ania voy a fingir que no dijiste eso por el bien de ambos a Ania le habría gustado no tienes derecho a hablar sobre ella si piensas así no discutiré tú y ese maldito programa de fertilidad un programa que te dio un hijo y a mí yo honro a Ania amaba a Ania no me importa si me crees cuando mi programa estaba en sus inicios ella vino a mí se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria ver a la primera ministra Straud en tratamiento sabes cuantos niños están vivos hoy gracias a ella deberíamos enterrarla aquí, sabes con los todopoderosos la gente necesita su inspiración tu inspiración era mi esposa era mi esposa primera ministra el teniente Phoenix y su escuadrón que pasen me dijeron que tuviste una misión exitosa primera ministra lo puedo explicar por supuesto explica por qué Damon Baird me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del martillo del ALBA no requiere mi aprobación explícita misma línea, eh teniente el martillo del ALBA cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos tu padre lo sabe tan bien como cualquiera no desconfío de las armas primera ministra sino de las personas que las usan el martillo del ALBA no volverá a activarse ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2 ¿están evacuando el asentamiento 2? ¿por qué? algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano jefe Carmine lo escucho señora nos están atacando necesitamos ayuda inmediata por favor más lento jefe envíen refuerzos movilice la cuarta división asumiremos el control de la iniciativa de acuerdo vamos James ya llegamos ¿dónde nos quieres a mí y a Kate? fuerte principal cuiden que no vaya a entrar nada más si sabes que soy el oficial con mayor rango aquí ¿verdad? y vamos a reforzar a Carmine en el centro del pueblo no puedo creer que regresamos hicimos nuestro trabajo tienes que superarlo ¿superarlo? oiga no es el momento Cole veamos que hay afuera oh mierda agárrense de algo agárrense de algo politico no es el momento no es el honor de ahí no es el futuro ¡Arriba! ¡Nierda! ¡Aquí abajo también! ¡Mantengan a la raya a esos malditos macuchos! ¡Jubis! Odio estas cosas. ¡Jubis! ¡No! ¿Están bien? ¿Bien? Tengo un maldito Raven detrás. ¡No estamos bien! ¡Vuelve, idiota! ¡Vuelve, idiota! ¡Vuelve! ¡Hay que bajar ahí! ¡Los van a destrozar, colega! ¡Lo sé, lo sé! ¡Vuelve, amigos! ¡Vuelve! ¡No! ¡Quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ese era el último! ¡Gracias! Ahora, ¡sáquenos de aquí! ¡Faz, me por Cole! Gracias. Bueno, eso estuvo mal. ¡Baird, nuestro Raven cayó! ¿Nos puedes comunicar con Carmine? ¡Ah, imposible! ¡Está sin radio! ¿Él está bien? ¡Está en el centro! ¡Sigue luchando! ¡Pero el enjambre lo tiene acorralado! ¡Date prisa si puedes! ¡Vamos en camino! ¡Andando, Delta! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy, aquí hay otro! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero! El centro está más lejos de lo que esperaba Entonces movámonos del lag Muy bien, por aquí ¡Tenemos un Swarmack! ¡Tenemos unidades civil para que se encarguen! ¡Sumir con Carbine! ¡Afirmativo! ¡Y cuando terminemos! ¡Entraron drones, Zack! ¡Estéllelos! ¡Muy bien! ¡Y qué chingados me mató! ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Tenemos un Swarmack! ¡Enviaré unidades civil para que se encarguen! ¡Sumir con Carbine! ¡Afirmativo! ¡En cuanto terminemos! ¡Entraron drones, Zack! ¡Estéllelos! ¡En cuanto retiramos! ¡Muy bien! Sala despejada Camiones de evacuación, diríjanse al centro No se detenga Lizy, aquí Delta, hay un suarma que en el asentamiento Mantén tu convoy lejos de él Delta, yo lo iba a rodear en círculos Recuerda, cabo, son más rápidos de lo que parecen Delta, fuera Ahorita lo leemos Ustedes le pueden poner pausa Convoy de evacuación Sí, el del Lizy, por su rapidez Ella es el mejor piloto que tenemos Diablos, el problema es que ella lo sabe Atravesemos por este edificio Todos atrás ¡Ahí vienen! Oye, retírate, soldado, somos Gears Ay, mierda, lo siento, teniente No pasa nada ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros divis y tenemos civiles atrapados aquí dentro Lizy, Delta solicita extracción de civiles Sector 8, complejo de departamento Entendido, Delta Voy para allá Se lo agradezco, teniente No es nada, soldado Vamos, Delta Me disculpo nuevamente por el fuego errante, teniente Qué bueno que llegó en ese momento, señor ¿Vinieron a recogernos? No, pero viene un convoy en camino Cuidado afuera, señor Afirmativo Vamos, Delta Baquete de bienvenido en la... Muy bien Respira, listo Llevamos el atrapado Quítate Este divino No duró mucho Control, mande refuerzos Un reactor está a punto de... Al diablo Olvídalo, Control Ya me encargué Divis, hay que asegurar la calle ¿Lizzy? Oh, vaya Estás demente ¿Cómo ayudamos? Despeja la calle, Delta O no saldremos de aquí Muy bien, ya la escucharon Menos a la obra Sí, quiero ser Asistimos a un convoy estropeado Quizá necesiten los refuerzos El candido, Delta A un condor para dañar Phoenix, por última vez Soy el oficial con mayor rango Lo que significa que yo solicito los refuerzos Sí, señor Yo lo repararé Aunque este es el enjambre, ¿eh? No me impresioné No me impresiones Tiene que ver el cero Amenaza Nadie destroza mis camiones Eso solamente lo hago yo Las transgresiones con parasegios Acábenlos JB, el condor está cerca ¿Qué necesitas? Lanzando granadas de fragmentación Lo siento, chico No hay tiempo Ojalá, ayude Voy para allá Lanzando granadas de fragmentación ¡Guardianes! ¡Aseguren esta calle! Si no quedan camiones No podremos sacar a los civiles Iniciado ataque Lanzando detención Esto servirá ¡Mierda! ¡Sayun! Muy bien, escuchen Aquí viene su MPP ¡Sale granada de fragmentación! ¡Solo queda uno, Delta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no te salte encima! ¡Ayuda! ¡Quítetelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con la cola! ¡Hay que ir primero por el power! ¡Eso es! ¡Todo despejado! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Se resguardan con unos civiles en la torre! ¡No durarán mucho si no llegan pronto! ¡Te necesitan en el centro! ¡Ve! ¡La puerta está por los escalones! ¡Vete por el parque! ¡Bien! ¡Ya lo oyeron! ¡Andando! ¡Vamos por aquí! ¡Oye, Edel! ¿Vas a estar bien? Quizá no tengan problemas con dispararle a inocentes, pero yo soy... ¡Inocente, eh! ¡Inocente! Entonces la gente que arroja bombas es inocente. Es bueno saberlo. ¡Ustedes dos! ¡Ya basta! Esperen, me enteré de eso. ¿Eran ustedes tres? No los tres. Uno de nosotros mantuvo a sus divis bajo control. ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos. ¡Claro que no! ¡Abrieron fuego en una manifestación! Cada manada necesita un buen sacrificio. Sé a quien de esta manada sacrificaría. Mira, lo que pasó, pasó. Ahora concentrémonos en completar la evacuación. ¡Tienes la maldita razón! ¡Ahí está el centro! ¡Todo recto! ¡Mierda! ¡Carmine está en problemas! ¡Mierda! ¡El enjambre también derriba nuestros cóndores! ¡Sí! Apuesto a que el maldito Swarmack lo derribó. Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos. ¡Triende! ¡Se renuncie! ¡Se renuncie! ¡Pasemos por aquí! ¡Ah, mierda! ¡Un raptor! Si esa cosa llega al centro, los problemas de Carmen entregarán muchísimo. ¡Vamos! ¡Apoigan, lluvies! ¡Elimínenlos! ¡Apoigan, lluvies! ¡Apoigan, lluvies! ¡Apoigan, lluvies! ¡Elimínenlos! Quiero decir algo Estos explosivos Se tienen que ir ¡Cayó el último! ¡Certa! ¡Garbain vuelve a tener comunicación! ¡Lo pongo! ¡Phillips! ¡Solo me queda un escuadrón de Divis! ¿Dónde diablos estás? ¡Resiste, sargento! ¡Casi llegamos! ¡Solo me queda un escuadrón de Divis! ¡Coloso de Cera! ¡A todas las unidades! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Parece que los Didis de Carmine todavía pueden pelear! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Conmigo! ¡Parece que Carmine y los civiles están atrapados en esa torre! ¡Vamos a enseñarnos a estos Didis cómo se hace! ¡Se despejen la plaza! ¡Están por todos lados! ¡Hay que resistir! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieres un poco! ¡Yo creo que no! ¡Atrapa! ¡La tengo! ¡Chigan derribándolos! ¡Tomaron la torreta! ¡Vamos! 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 ¡Sono despejada! ¡Karmine! ¡Gracias Delta! ¡Pero van a llegar más enemigos! ¡Nuestro envío de suministros sigue ahí! ¡Que sirvan de algo los nuevos Lancers de BERT! ¡Afirmativo! ¡Manten a esos civiles a salvo! ¡Nos encargaremos de todo! ¡Oh, oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, lanzagranadas, Lancer! ¿De dónde diablo saca el tiempo, Bear? ¡Tome! ¡Ahí vienen! Bien, Delta, pongámoslos a bailar ¡Mierda! ¡Tenemos un Zion! ¡Eso es! ¡Sí, cariño! ¡Escútenles! ¡Atrapa! ¡Escútenles! ¡Bombo va! ¡Escútenles! ¡Vámonos a ti! ¡Escútenles! ¡Oye, nos tengo que meter por la interna! ¡Carajo, son muchos! ¡Chico, me quedan un par de cóndoriz! ¿Qué refuerzos necesitas? ¡Mándame las rebotes! ¡Sí, claro que sí! ¡Escútenles! 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 Para que lo sepan, odio el asentamiento 2 ¡Lanzando granada de fragmentación! ¿Quieren detener al Grencold? ¡Eso no va a pasar! ¡Vamos, idiotas! ¡Quieren creer! ¡Adelante! ¡Va una granada! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Chubis! ¡Chubis! ¡Apunten bien! ¡Apunten a ese Yubi! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Apunten bien! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Apunten bien! ¡Apunten bien! ¡Descarguen todo en el granadero! ¡Mierda, me dieron! ¡Apunten bien! ¡Aquí no te puedes doy! ¡Pumir! ¡Apunten bien! ¡Me dieron! ¡Fuera bomba! ¡Apunten bien! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Me abphonen bien! ¡Ah! ¡Apunten bien! Ya voy casi para la hora Descarguen todo en el granadero ¡Me dieron! ¡Con mamá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me llevaré eso! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Disparen a ese drone! ¡Ey! ¡Tenemos un Pouncer! ¡Mierda! ¡Otro más! ¡Fuego concentrado en ese drone! ¡Fuego copy! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Fuego! 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 ¡Uno! Muy bien, creo que ya está. Todo despejado. ¡Ey! ¿Qué pasó con ese raptor que estábamos siguiendo? Tenías que preguntar. ¡Atrás! ¡Fuego! ¡A distancia! ¡Ese pozo no me tragará! ¡Diablos, no! ¡Sí, voy! ¡Una bestia horrible, ¿no? ¡Ay, esto no me gusta! ¡Te tengo! ¡Vamos, mamasota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perra! ¡Adiós! ¡Fuego, por favor! ¡Fuego, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Dios! Creo que ya está. Todo despejado. ¡Hey! ¿Qué pasó con ese raptor que estábamos siguiendo? Tenías que preguntar. ¡Atrás! ¡Fuego a distancia! ¡Esa cosa no me traga! ¡Oh, Dios no! ¡Una bestia horrible, ¿no? ¡Vamos, mamasota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perro! ¡Te debo una! ¡Oye! ¡Raptor! ¡Por allí! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Se elevaron a JD! ¡Médico! ¿Por qué no se muere? ¡Otra vez! ¡Mede a JD! ¡Aquí! ¡Oye! ¡El robot no va bien! ¡Reinícialo! ¡Ya! ¡Un raptor menos! ¡Harmine! ¡La plaza es segura! ¡Continúa la evacuación! ¡Recibido, Delta! ¡Vamos en camino! ¡Acaba recargando! ¡Muy bien, evacuados! ¡Escuchen! ¡Doblen el paso hasta los minotauros! ¡Sin objetos personales ni equipaje! ¿Acaso no oyen? ¡Nada de objetos personales! ¡Carmine! ¡Vaya! Hoy le salvaste la vida a mucha gente, Sergento. ¡Ja, ja! ¡El matalarbas regresa, cariño! Matalarbas, matanjambres, no importa. Rescatado por mis viejos aprendices. ¡Tío Clay! Y ahora debo levantarme de nuevo. Empezaba a preocuparme, no te reportaste. La radio murió. Y estos tipos me sacaron de un aprieto. Creo que te debo dos, Phoenix. ¿Y ahora qué? ¡Abran fuego! ¡Abajo! ¡Ah, qué carajos! ¡Ay, mierda! ¡Sálgan de aquí! ¡Jadie, la prendimos! ¡Meta, aterrizaré para extracción! ¡No, no! ¡Despejen el área! ¡No es seguro! ¡No, ayer! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mierda! ¡Raven ha batido! ¡Vayamos donde cayó! Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya casi excedo la horita de esta cosa. Este... Pues vamos chido. Yo considero que vamos chido. Lo voy a dejar como parte dos. Me marco un logro. Entonces yo me imagino que sí. Llamarlo parte dos está... Está bien. Llevamos dieciséis coleccionables de veintiséis. Yo me imagino que... De... El acto uno. Va bien. Va bien. Está entretenido. Cambiarán algunos controles. Pero... Se siente bien. Se siente chingón. Por el momento es todo, bandas. Espero les guste. Y ya saben, compartan. Suscríbanse. Todo es bien agradecido. Nos vemos. Nos vemos.